Bueno, les voy a contar una breve historia. Hace cosa de tres meses, aproximadamente, yo estaba en un consultorio odontológico en Ramos Mejía y entra un hombre fornido con una ropa muy particular que yo me di cuenta que parecía de policía o ejército. Nos pusimos a hablar. Él creo que fue a acompañar al nieto. Esta persona se llama Omar. Y nos ponemos a charlar. Sale el tema de Malvinas. Nos ponemos a hablar. Él me cuenta que estaba trabajando en la policía, formaba parte del Grupo Halcón. Y le digo, ¿sabés lo que me gustaría? Me gustaría poder entrevistar a un negociador de rehenes. Y ahí mismo me dice, te voy a conseguir el teléfono de Miguel Sileo, que es un negociador de rehenes, un tipo muy capacitado. Y bueno, ahí quedamos en contacto. Así que esta noche quiero presentarte a este hombre, que ahora es policía retirado. Trabajó durante más de 30 años en grupos especiales. Salvó a más de 170 víctimas en más de 60 episodios. Él, además, es el conocido negociador que formó parte de ese equipo en lo que fue llamado el robo del siglo, ahí en el Banco Río. Y además, y esto me lo enteré hace poco, él protegió al Papa Juan Pablo II cuando vino a la Argentina. Tenemos del otro lado del teléfono al señor Miguel Sileo. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todo el mundo. Buenas noches para toda la audiencia. Escuché el misterioso. Bueno, un verdadero gusto poder entrevistarte, Miguel. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo arrancar contigo? Fuiste policía y ¿cómo fue que empezaste a desarrollar todas estas capacidades? Y terminaste siendo, me imagino, entre otras cosas, porque sé que tenés una currícula muy extensa, negociador de toma de rehenes. Bueno, es larga, pero vamos a tratar de hacerla lo más breve posible porque si no la vi es que se va a dormir. Sí. En sí, el final de la historia es esa, que termine siendo negociador, pero yo en mi principio jamás en la vida pensé que iba a terminar en este lugar. Por lo contrario, yo ingresé a policía sin ningún tipo de antecedentes familiares ni nada que se parezca a un uniforme. Sí. Entré por modo propio allá hace muchos años y lejos. Y bueno, fui curioso, estaba en la escuela de policía en el año 1986 y se estaba por formar el primer grupo especial dentro de la policía bonaerense, primero en la Argentina con esta característica, o sea, un grupo especial para la liberación de rehenes. Ajá. Este, así que me pareció interesante, como buen curioso y como sabía que iba a ser un desafío importante, bueno, me metí en el tema. Sí. Pero bueno, evidentemente con una orientación que iba más a la parte táctica operativa que a lo que terminó siendo lo que decías a un principio, ¿no? Un negociador. Sí. Por esas cosas de la vida, después de muchos años de servicios y por el constante entrenamiento, que a veces en esas épocas no es como ahora que está todo más medido, está todo más profesionalizado, en esa época era más, era todo más bruto. La palabra justa es esa, la toma más bruto. Sí. Y no se medían las consecuencias de los entrenamientos y la gente se rompía. Y bueno, yo a través del tiempo me rompí. Y, bueno... ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir en tu jerga romperse? Lastimarse... Me rompí, tuve una lesión. Ajá. Una lesión importante. Yo tuve una doble media disco que venía trayendo de condición el curso de comando, ¿no? Ajá. Y bueno, en un momento determinado, una hernia discal cervical importante, de arriba, de segunda y tercera vértebra, entonces eso me impedía seguir el entrenamiento para estar dentro del equipo táctico. Bien. Y como... O sea, vos, por lo que nos contás, como policía tuviste una formación mucho más rigurosa. O sea, fuiste haciendo cursos, te fuiste metiendo en el tema, por ejemplo, de allanamientos, procedimientos, situaciones mucho más picantes y más jodidas que un policía de calle, podríamos decir. Sí. Comenzamos que todo... O sea, la profesión policial es riesgosa en todos sus aspectos. Sí. Lo que pasa es que hay lugares que son un poquito más complejos por los delitos que tienen que afrontar. Ajá. Las fuerzas especiales, hoy, las fuerzas especiales AICOM, es la unidad de élite que tiene la policía de la Policía de Buenos Aires y creo que es una de las más reconocidas de todo lo que es Sudamérica. Sí. Así que pertenecer a esa unidad necesita de cierto target. Claro. Bueno, en ese momento, con la juventud y todas las fuerzas, podía afrontarlo. Bueno, me lesiono y como yo he visto años anteriores un curso de negociador, el jefe me dice, bueno, te voy a poner momentáneamente hasta que te recupés como negociador. Pero realmente encontré mi voluntad porque no era lo mío. Yo me veía más en la parte operativa que hablando. Sí. Hasta que un día surgió una situación que la tuve que afrontar, la resolví y, bueno, a partir de ese momento, la superioridad lo vio con buena cara de la forma que la había resuelto y, bueno, empecé a tener una seguidilla de situaciones donde las resolvía. Quizás no era la persona que llevaba al pie de letra los manuales del FBI o de liberación de Rennes, pero solucionaba los problemas y eso era lo que era importante, ¿no? Ahora bien, uno tiene, viste, la imagen de las películas de cuando el ladrón o el delincuente, bueno, entra a un banco o a un lugar, a una oficina y toma a los rehenes como moneda de cambio, ¿no? Dice, bueno, yo los libero, no les hago nada, sí me consiguen un auto o un avión o, bueno, lo que vemos en las películas. Entonces, digamos, vos sos la persona que aparece, digamos, con el megáfono o que lo llama por teléfono y empiezan a charlar a ver qué es lo que el tipo quiere y vos al mismo tiempo vas más o menos sopesando el grado de profesionalismo, de nerviosismo. ¿Es así más o menos? Sí, exactamente. La figura, o sea, no existe un negociador, solo es un equipo de negociadores que parece que hay una cara, quizás la figura más importante que es el que está al frente de esa negociación. Sí. Y, este, pero evidentemente hay un equipo detrás que lo respalda reuniendo información, o sea, haciendo un montón de trabajo de campo para que esa negociación sea exitosa. O sea, no es mágico esto, ¿no? Claro. Y cada procedimiento, cada negociación que me tocó afrontar fueron diferentes, o sea, que el matiz va desde lo que decías vos, o sea, pedir un avión, un millón de dólares, a esta noche donde voy a dormir. Claro, o que venga el juez de garantías o lo que sea. Exactamente. Es bastante amplio la exigencia. Ahora, digamos, yo te voy a preguntar, vos me responderás hasta donde puedas, porque entiendo que capaz que hay cosas que no me las podés o no las podés decir en la radio. A ver. Pero, por ejemplo, yo pienso, ¿no? Vos, obviamente, pones en primer lugar la vida de los rehenes. Vos, yo sé que tenés en tu currícula la gran virtud de que no tuviste ningún rehén muerto en todos tus procedimientos. Cuando el delincuente, ¿está bien que diga así? Que el tipo que comete el delito pide por el negociador o se establece la comunicación. ¿Vos qué es lo que tenés que lograr además de que no haya muertos? Digamos, el objetivo es meterlo en canes, atraparlo. ¿Cómo es la cosa? claro, exactamente. El final de la historia es esa, que no haya ninguna persona, ninguna víctima inocente, herida o lastimada, mucho menos fallecida y que el final de la historia es que la persona se entregue. ¿Y si el tipo no se entrega? O sea, vos sabés que hay altas probabilidades que el tipo, o sea, vos ponés en un plato la balanza, bueno, no hay heridos, no va a haber muertos, pero el tipo se pianta, ¿cómo se maneja eso? A ver, hay indicadores, primero que hay indicadores de violencia que me van diciendo si la persona, o sea, si la negociación prospera o no prospera. Ajá. O sea, hay parámetros donde uno va midiendo si la persona que está del otro lado está, primero si está comprendiendo lo que está pasando. Sí. O sea, si está parado en el mundo porque a veces pasa que la persona como hoy en el día se te pianta, o sea, se le vuelan a pájaros y no entiende, o está drogado, o está. O está falopeado, claro. Entonces, primero, ver si la persona que está droga estaba con el pie sobre la tierra y se entiende la gravedad del hecho que está cometiendo. Sí. Entonces, ahí más empezamos. Pero una particularidad, que eso igual es aclararlo, que en el momento que yo negociaba, estamos hablando de los principios de los años 2000 hasta el 2000, sí, me fui prácticamente en el 2015 de los equipos, fui jefe del GAT de Pinamar y ahí tuve mi última negociación como polidea, después seguí como instructor. Pero en ese periodo de todos esos años, sobre todo al principio, no existía, como ahora todo el mundo sabe que hay negociadores, que es un policía, entonces, yo tuve la posibilidad de, primero, de desdibujar un poco la imagen mía, yo uso barba hace muchos años, cuando la policía no existía personal con barba, o sea, no estaba hablando de una barba finita, si estoy hablando de una barba, barba, de ese tipo de leñador, entonces eso descolocaba al que estaba del otro lado, o sea, no me reconocía como policía. Claro, no te veía como cana, generaba un lazo tal vez mejor, podríamos decirlo. Exactamente, porque el problema es con la policía, entonces, mucho del éxito de esas negociaciones fue primero la apariencia física y la forma de hablar que yo tenía y eso generaba una empatía rápidamente con las personas del otro lado. Cuando vos negociás, ¿le das tu nombre real al delincuente? Sí, por supuesto. ¿Vos le decís? Yo me llamé Miguel. Soy Miguel. Miguel le decís. Claro. Perfecto. ¿Y el tipo generalmente te dice el nombre de verdad o te dice cualquier fruta? Y depende, depende de qué sea la persona, o sea, ¿por qué digo el nombre verdadero? Porque qué relevancia tenga que le diga que me llamo Juan y si me llama cuando me... O sea, le pongo un ejemplo, yo un día voy a tener un tipo en Monte Grande estando en otro lugar, estando en la habilidad de investigaciones, ¿no? Sí. Y el tipo se llamaba Juan Manuel, al que tenemos que buscar. Sí. Y teníamos una descripción del vehículo, era un auto tipo Ford Fire con color oscuro, que era remisero. Entonces, este, el compañero me dice, ¿qué será? ¿no será? ¿no será? ¿no será? Y no es fácil, Juan Manuel, el tipo se da vuelta, era Juan Manuel. O sea, siempre, o sea, por eso, por ese motivo dio mi nombre. Claro. Porque si me llaman Caminito, evidentemente no me iba a dar vuelta nunca. El tipo que toma rehenes, ¿por qué lo hace? O sea, ¿cuál es la cabeza? ¿Cómo piensa el tipo cuando dice, voy a tomar rehenes? ¿Se encuentra atrapado? ¿Se encuentra que no tiene salida? ¿Cómo es la situación? Bueno, lo que pasa es que acá tenemos distintas situaciones con tomar rehenes. O sea, tenemos desde personas, una persona común, cualquier hijo de vecino que un día arrancó mal su mañana, a ver, ¿quién dudas en la película que se brota, a lo mejor lo que se llama ahora? Sí, lo acuerdo, Días de Furia. Es Días de Furia, ahí está, el tipo que, viste, le pasaban todas ese día y arrancó de loco, bueno, un día que el tipo arrancó mal, tiene una perimetral con la mujer, separado, problemas judiciales con la mujer para ver los hijos, y yo, te pongo un ejemplo, ¿no? Sí. Es hipotético. Llega a la casa, se encuentra con la mujer, discute, aparece el novio de la mujer, lo prepotea y arranca con la llave francesa, le mete un llaveazo en la cabeza al tipo, lo mete en tu mano, y esto por rehenes. Claro. Este tipo no es un delincuente, pero sí va a tener el mismo camino dentro de la negociación que vamos a tener con un tipo que va a robar una financiera. Ahora, dentro de la negociación, cuando vos le explicás al tipo decirle, mirá, estás rodeado, hay 200 policías, hay un helicóptero, hay 20 móviles, te están apuntando, bla, 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 este, larga a la gente, no tenés chance. El flaco ahí, ¿qué hace? Busca de pronto el juez, busca que le atemperen la pena, busca un abogado, ¿qué, digamos, cómo es la situación? No, lo que pasa es que, a ver, es, 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 complicado hablar así, subjetivamente de todo, de un todo, cuando realmente las cosas pasan diferente, ¿no? O sea, a veces, no hace falta que vean la fuerza, a veces sí, todo, todo depende de cómo sea la situación. Yo a veces tuve que mostrar que estaba rodeado de policías y a veces no es necesario porque se lo imaginan. ¿Al respecto? Sí. Yo lo que tengo que hacer primero, lo primero es resguardar mi vida. A diferencia de lo que vos decías desde el principio, que lo más importante de la vida, no, primero está mi vida y después voy a poder salvar al resto de la vida. Bien. Porque esto no es como la película de Bruce Willis que el negociador entra al lugar de donde se está llevando la toma de rehenes y arriba su vida innecesariamente. Claro. A ver, yo, si un rescate, vos estuviste en la silla, ¿no? Sí. Esto es así. si vos vas a la alta montaña a rescatar, sos un rescatista de alta montaña y vas a rescatar personas que se perdieron si cayó un avión, por ejemplo, ¿no? Claro. No es que lo vas a rescatar, vos lo vas a ir a buscar y ellos te van a hacer el autorrescate. Claro. Porque vos no podés traer, más allá del clima complicado, más allá de la montaña que es peligrosa, vos no podés traer esa carga. Y vos lo vas a hacer acompañar, bueno, esto es lo mismo. Sí. Si yo estoy la solución del problema, no puedo ser parte del problema. Ok. Entonces, lo primero que te lo hace yo es estar en un lugar estratégico donde a mí no me lastime. Bien. Entonces, eso de lo que se ve en las películas es mentira. No es así. No es así. Cuando vos estás... Sí, perdón, decime. Una vez que vos ya estás situado en un lugar, empiezan a haber postas de cosas que vas a hacer. Lo primero que tenés que lograr es que la persona te vea y te escuche. Una vez que lográs eso, vas a pasar a la otra etapa. O sea, son pequeñas etapas, todos sabemos el final cuál es, pero primero hay un montón de etapas que se tienen que ir cumpliendo para llegar al final. Bien. Y el final es liberar los rehenes y que el tipo se entregue. Normalmente es el final que uno busca. En una situación con tomar rehenes vos tenés tres finales. Tenés el uso del sniper se termina el problema. Expliquémosle, el sniper es el tipo que está apostado para petado con una mira telescópica que puede disparar. Exactamente. Un francotirador. Un disparo y se termina la canción a otra cosa. El ingreso táctico, o sea, el equipo tiene que ingresar al lugar haciendo un asalto táctico y la tercera posibilidad, la menos dolorosa y la que todos buscan es la denunciación que salga caminando por el propio modo. Sí. El ingreso táctico tiene el riesgo de que pueda haber disparos y que la liga de un rehen. Hay siempre una alta probabilidad de que haya un efecto colateral y haya víctimas inocentes que puedan... Pregunta basada en las películas, yo te digo la verdad porque seguramente la realidad. ¿Qué pasa si uno de los delincuentes se disfraza de rehén? ¿Se escapa? ¿Puede ocurrir eso? Todos, a ver, todos son sospechosos hasta que sepamos quién... Hace un rato cuando hacía la presentación me asociaste a un robo conocido. Sí. A ver, en el hecho de la toma de Rene del Banco Río, cuando ingresamos el Grupo Alcón, lo primero que se hizo fue reducir a todas las personas que estaban dentro del banco se puso en el hall y se empezó a clasificar quién era quién, quién era empleado del banco. Tenés que chequear, claro, claro. Exactamente. Entonces, si hay una persona disfrazada como ladrón, se va a ver. A no ser que esté en forma subesticia y nadie sepa que es el entregador. Que puede pasar, ¿eh? Bien. Tengo varias preguntas para hacerte. Ahora vamos a hablar del Banco Río y del Papa Juan Pablo II. Acá, vos sabés que tenemos en la radio, tenemos una sala de chat que la gente está escribiendo. Alguien escribió sobre el caso de Ramallo, el episodio de Ramallo. ¿Fue la toma de rehenes, pregunta el oyente, la más trágica de Argentina, la de Ramallo? Primero, la toma de rehenes de Ramallo yo no participé a la clasificación esta, pero sí tuve un efecto colateral porque después de la toma de rehenes de Ramallo fue siempre la amenaza latente en todas las tomas de rehenes. O sea, nadie quería que pase lo de Ramallo. Sí. Hubo un par. Digamos que Ramallo fue una. Hubo un par, ¿eh? Esa fue trágica. Recordá rápidamente qué fue lo que pasó en Ramallo. Bueno, en Ramallo fue en el año 1999 unos señores van a robar un banco, llegó la policía, se procede a una toma de rehenes, negociaba otra persona, Pablo, y había una problemática vamos con la jurisdicción. ¿Por qué? Porque este banco es el Banco de la Nación Argentina. O sea, ¿qué quiere decir que esto? Que el puerto hacia adentro del banco es jurisdicción federal. Ajá. Por ende, el grupo táctico para hacer esa operación era el grupo de la Policía Federal Argentina. Sí. Y de la puerta para afuera era el grupo Alcón. Sí. Porque era territorio bonaerense. Y en esas épocas había un grupo que se formó a los puentazos que se llamaba Geo. No confundir con el GOE, el GOE es lo que se llama Génesis del Alcón. Un grupo que era regional que se llamaba Geo. que no tenía una preparación digamos muy buena y bueno, en esa mezcla de poderes y de policías estas personas deciden salir del banco a los tiros. Ajá. Y la consecuencia fue que bueno, un efecto dominó, disparó uno, dispararon todos y bueno, fallecieron víctimas y victimarios. Bien, bien. Así que terrible. Es complicado. Vos me decías que abandonaste en el 2007 el tema de como negociador. No, yo me fui, a ver, en el 2015 fue mi última negociación en... Ah, 2015. En el 2015 yo era jefe de UNGAT que también es un grupo regional en la costa y bueno, se surge una situación donde un muchacho con un problema de adicción el padre encuentra la acatación de marihuana que tenía y bueno, había trinché helado con un machete en la puerta de la casa más malo. Y bueno, lo solucioné y ahí terminó. Esa fue mi última negociación. Te iba a preguntar, hoy, no sé si vos estás tan en contacto con las cosas que pasan, con los operativos, ¿hoy hay más violencia en los asaltos, digamos, en el mundo del delito? Vos ves que hay... o se mantiene o es siempre más o menos lo mismo. ¿Cómo lo ves? Ahí voy a poner un punto yo. Sí. Vos dijiste, hay más violencia en el mundo, en el mundo, termina la oración. Hay más violencia en el mundo. Sí. Y por ende, en el delito a consecuencia del narcotráfico, obviamente, es mucho más, mucho más violencia. El mundo es más violento. porque vos sabés que yo pienso a veces que el problema no es solamente el delito, sino es la maldad. Porque a veces uno ve actos de maldad, ¿no? De delito. Porque uno acepta que un tipo quiera robar, ponele. Pero lo que es inexplicable es que el tipo roba y mata cuando no era necesario, ¿no? Y uno dice, ¿qué pasó acá? ¿Viste? Lo que pasa es que la maldad ya es otro tipo de estudio, ¿no? Claro. Tiene que ver con un montón de cosas que tiene que ver con lo que atraviesa la sociedad. La valoración de la vida, la educación. Claro. Hay un libro que es recomendable que se llama El efecto Lucifer que ahí habla bastante sobre la maldad. Mira. Entonces, a través de un experimento que se hizo en la universidad. Entonces, yo creo que el mundo no podemos hablar, nosotros somos contemporáneos de nuestras épocas, pero siempre existió el delito, no es algo de ahora, pero evidentemente se fue potenciando a través del tiempo y lamentablemente yo creo que por más que uno quiera tener la fe y la confianza de que esto en algún momento se va a revertir, pero el mundo está cada vez más violento. ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, que en el 2028 iba a estar haciendo una guerra entre Rusia y Ucrania? Claro. Y encima después de una cuarentena. No, no, pero más allá de eso, eso es algo anecdótico, apretar un botón y que mueran miles de personas es algo que ya había quedado con el estallido de Hiroshima. Claro, claro. O sea, si uno lo mira desde esta perspectiva es como que pasó en la época de los cavernarios y sin embargo está pasando en la actualidad. Me quedo por preguntarte, vos cuando estás en tu rol de negociador en un procedimiento, ¿cómo evaluás la agresividad del tipo con el que hablás por teléfono? ¿Hay indicadores? Comentamos que, a ver, directora, siempre estamos hablando del tiempo pasado, ¿no? Claro. Felizmente ha retirado. Si bien participé en más de 60 situaciones, solamente en dos oportunidades hablé por teléfono. En la mayoría fueron todas cara a cara, o sea. Ah, cara a cara. Sí, sí, a ver, hay una particularidad, por eso acá hay un mundo que lo debemos a Hollywood y a a esa corriente que baja de Estados Unidos con todas sus películas y del FBI. A ver, primero tenemos que preparar la sociedad nuestra que es diferente con la sociedad americana. Sí. O sea, los americanos tienen una sociedad disgregada totalmente y nosotros somos más sanguíneos. O sea, ya de ahí cambia actualmente la sociedad. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno va a negociar, el sujeto se quiere ver, quiere hablar mano a mano con vos. Sí. Entonces, eso es bueno y es malo. Es bueno porque vos vas a estar viendo al sujeto y lo vas a estar semblanteando, palabra callejera, que significa que lo vas a estar estudiando. ¿Vos tenés que ir sin armas a verlo al tipo? Es relevante eso porque debajo del chaleco puedo ponerme un montón de cosas. Pero digamos, vas con tu chaleco antibalas y vas con tu equipo de radio, pero digamos, vas sin armas visiblemente. Sí, visiblemente, esa es la palabra correcta. Nunca, nunca tuve, nunca estuve lo suficiente cerca de una persona como para que pueda ver si yo tenía un arma o hacerme un cacheo. Bien. O sea, ¿cuál sería el fin de que me toque? Si no, no, si yo lo que tengo que hacer es hablar. Claro, pero ¿a qué distancia estás, por ejemplo? ¿A 10 metros? ¿A 20? No, a 5 metros, 4 metros, o sea, siempre hubo algo que me interponía entre el captor y yo, porque si no vas a hacer un ren. Claro, 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 claro. O sea, ¿cuántas, cuántas, o sea, si yo estoy a 20 centímetros sin que haya ninguna barrera entre el captor y yo? No, lógico. O sea, el tipo lo único que hace levanta la pispelada, me mete la cabeza y me mete para adentro. Claro, y ya tiene un ren más. Entonces, recordemos lo que dije anteriormente, la premisa anterior, yo tengo que ser la solución del problema, no parte. Ahora, ¿qué momento, ¿no? Cuando vas a negociar cara a cara, hay que tener mucho coraje. A ver, yo en este momento hice al principio una introducción que dije, todos los policías y todas las fuerzas de seguridad tienen un trabajo que es de mucha, de mucho riesgo. Uno se prepara para eso. Claro. O sea, yo creo que tienen mucho más riesgo un policía recién egresado de la escuela que no tiene el conocimiento de la calle, paradito en una esquina, ahí, a la buena de Dios, y un grupo táctico que tiene un entrenamiento diario. Uno ya sabe a lo que va. Claro. Vos también, tengo entendido que tenés, hiciste el curso de sniper, también. Sí, a ver, yo durante el curso de comando de fuerzas especiales de esa época del BOE, la cosa diferente era por selección. O sea, como esto era, nacía, estamos hablando que nacía, no existía, entonces, la selección, ¿cuál era? Los mejores tiradores. ¿A quién son los mejores tiradores de la unidad? Bueno, una cuestión de habilidad natural y elegido entre los tres mejores tiradores de la unidad. Y ahí estábamos. Entonces, pero, ahí hicimos un fusito pequeño de 10 días donde, bueno, nos dieron un fusil que en este momento sería un fusil malísimo, un fusil de fabricaciones militares a cerrosco. ¿Qué tirabas? ¿Con fal? ¿Tirabas con fal? No, 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 un fusil a cerrosco de calibre 308. Pero con una mira de cruz que ahora sería rudimentaria totalmente. Claro, claro. Hoy en la actualidad un sniper se prepara de otra manera, tiene que hacer mediciones matemáticas de exclisma, de inclinación del disparo, o sea, es un matemático. Claro. Lo mío era cavernario, hablado de lo que es ahora. Sí, pero en este momento sí, fui uno de los primeros sniper de la unidad del GOES. Sí. Mirá, qué bárbaro. Bueno, y ahora sí, hablanos un poco de el famoso robo del siglo que se hizo la película, que tu papel, digamos, que vos estuviste ahí, lo hace Pipo Luque. Contanos un poco que también yo sé que participaste asesorando a la película porque había toda una terminología y ciertos datos técnicos que vos le tenías que dar a la gente que hizo la película. Contanos un poco eso. Sí, a ver, fue medio de casualidad y todo, ¿no? Como siempre pasan las cosas, o sea, uno no va planificando estas cosas, o sea, uno puede planificar dentro de su carrera un montón estas cosas que aparecen de imprevisto son casuales. Sí. En principio, convengamos que el guión de la película es uno de los co-bionistas y uno de los integrantes de la banda. Ajá, claro, ¿cuál? ¿Cuál de ellos? No, yo no, vos no sé si se te cuenta, yo no doy nombres, no doy nombres porque no me gusta hacerle fama a ningún ladrón. Bueno. Este es uno de los integrantes de la banda. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Este sujeto, cuando escribe el guión, imagínate, los ladrones eran los campeones mundiales de fútbol, paseaban penales, nos hacían caño, y la policía eran los que pasaban picando boletos en la puerta, llevamos los giles de la película. Claro. Cuando me llega el guión, por medio de su director, ahí el Winograff, un saludo a un amigazo, le digo, mira, está linda la película, pero mira que no fue así, ¿cómo que no fue así? Acá hay algunas cuestiones que no fueron así. Entonces, no es que cambiaran el guión porque yo le decidí aclararlo, pero le di algunos tips para que se den cuenta que la cosa no funcionaba como lo estaban contando. ¿Y qué cosas no eran así? Y yo no me acuerdo de detalles, pero no, o sea, nuevamente, mostraban a la policía como que era monopato tuerto, y realmente yo, yo que estuve realmente en la situación, las cosas transcurren diferente a lo que es la película y diferente a lo que mucha gente cree que pasó. Ajá. O sea, dice, acá, cada uno puede creer en lo que quiere, lo que pasa es que este hecho es relevante, es famoso. No, no, pero está bueno tenerte a vos del otro lado del teléfono que nos cuentes cómo fue de verdad. A ver, yo puedo hablar desde la perspectiva de lo que me tocó vivir a mí, pero hay un montón de cosas que son públicas, lo que pasa es que la gente se queda con el relato. Hay gente que le gusta creer que todavía que Walt Disney está congelado esperando la cura de no sé qué. Ahora, digamos, en ningún momento ustedes sospecharon que los tipos iban a escapar por el, ¿cómo es? El desagüe. El desagüe subida, no. A ver, vos llegás a un lugar, o sea, nosotros no conocemos cada edificio de la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando llegamos a un lugar, obviamente que se piden los planos del lugar, porque a veces la gente se desacredita, la policía se piensa que somos, a ver, lo primero que se pide es el plano y las imágenes del lugar para ver a qué estamos enfrentando. No. Sí. Si vos tenés el gerente del banco central de esta firma y te dice, no, las paredes son de 40 centímetros de concreto y tiene una malla de acero y estar atrás, ¿se pone a escapar? Ok, claro. Ahora, que después a 20 metros del subsuelo, 20 metros para abajo y 20 metros para la calle, pasaba un túnel, tampoco nos dijeron nada. Hoy en día este hecho sería imposible por la tecnología que existe. Claro, claro. O sea, creo que fue el último robo que no fue tecnológico porque estaban un pasito adelante estaban ellos. Hoy en día con los sensores que existen que tiene la policía, con las cámaras de fibra óptica, imposible. Imposible. ¿Con Pipo Luque tuviste vínculo el que hacía de...? Sí, por supuesto. ¿Y qué tal? ¿Bien? No, un tipazo. Mirá. Un amigazo porque quedamos muy amigos, me dio muchísimos consejos porque, a ver, se dio un fenómeno y, nuevamente, como te dije, una de estas cosas no las planificas, aparecen. Se dio un fenómeno medio raro. uno que es una persona común, no sé, un ex policía retirado común y que ve la televisión, que ve los actores y, bueno, y vos sabés que esas personas son famosas, qué sé yo, y toda esta cosa. Lo que vos menos vas a pensar es que esos actores van a tener la curiosidad que tienen otras personas. O sea, tienen, porque vos sabés que, o sea, ahora, uno se hizo visible por la película, sabemos que existen los negociadores, pero, todo el mundo antes sabía que había una toma de rensa, había un tipo que hablaba con los ladrones que era el negociador, era como Batman, porque nadie sabía quién era. Sí, sí, es verdad. Entonces, ahí tenían a Batman, entonces, era como, ché, contate algo, Miguel, y le contaba a alguien ladrón y se cagaba en toda risa y, bueno, y eso también hizo un vínculo con los actores que me divertí mucho, la verdad que me trataron muy bien. Vos sabés, Miguel, que a Pipo Luque lo entrevistamos hace dos años. Sí, pasó. Hablamos de otras cosas, no hablamos particularmente de la película, pero, sí, aparte, muy buen actor, muy divertido. Me regaló un arbolito de la vida que lo tengo ahí, lo estoy viendo ahora. Mirá vos. Cuando fui a su casa. Sí, sí, y las cosas también, buena gente. Y aparte, yo quería decir algo que yo he leído que vos dijiste en alguna nota, de las tantas que te hicieron, donde vos decís, no fue el robo del siglo, porque finalmente los tipos, por esta mujer que creo que era la pareja de uno de ellos, terminaron en cana, o sea, no fue tan exitoso. Claro, esa es la versión que todo el mundo, la delatora, la delatora, porque se fue, que se iba a una mina de Paraguay, eso, eso también es medio mentiroso. Ah, y entonces, ¿qué pasó? No, yo, hay, lo que pasa es que hay que, yo me tuve que interiorizar en el tema porque obviamente todos me hacían reportajes y no pudiera desconocer el tema de, de que había pasado en el robo, ¿no? Sí. Pero hay, hay una secuencia donde el, el ladrón del guardafolvo blanco, el esposo de la señora, sí, este, cuenta él que, este, medio que le hizo una mexicanada a ella, o sea, ella se lleva un dinero, ajá, y cuando, este, se lo va a pedir, este, ella no se lo quiera, entonces me, me inclino más, este, por el, por el, por el tema de que, primero lo quiso mexicanía y después lo quiso extorsionar. Ah. Entonces, este, ahí viene, como no le dieron dinero, claro, lo que se olvidó de esa mujer que estaba tratando con una banda de, de delincuentes. Es menos romántica la historia y más materialista, digamos. Siempre es así. Y con referencia al, al, al robo, en sí, como bien dijiste vos, es el, el tema de, de que hay que los agarran. Yo creo que el, el, el verdadero ladrón, el robo del tiro fue del, del tren inglés. Sí. Que el ladrón que estuvo viviendo en Brasil hasta que se terminó yendo a entregar a Inglaterra porque se quería tomar una virla. Claro. Entonces, ese es realmente el, 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 sí. el robo del tiro porque nunca los agarraron. Claro. Y contanos un poco, ¿cómo es esto de que vos estuviste, estuviste vinculado a Juan Pablo II? ¿Qué hiciste ahí? Bueno, por mi función, pero no yo. O sea, el grupo GOE hizo la custodia de Juan Pablo II cuando vino en su segundo viaje a la Argentina en 1987. Sí. Y yo, en mi función de sniper de ese momento hice la, parte de la cobertura como haría hoy el grupo Alcón o lo haría el DOEM o el ETO. Pero había, digamos, posibilidades reales de que algún loco le hiciera algo al Papa? Estaba... Lo que pasa es que en esa época, a ver, convenuamos que en esa época estaba la historia de Carlos Ayaz el Chacal que, bueno, que había amenazado, que, primero, convenuamos que la audiencia, hay mucha gente que no sabe quién es, era un revista. Yo no tengo idea, contanos. Carlos, esta es la película que la hizo Bruce Willis, muy hollywoodense, llamada Chacal, que era un, es un venezolano que está preso ahora, que en primer lugar empezó integrando grupos terroristas fanáticos, ¿no? O sea, el tipo se había puesto una camiseta y después con el tiempo hubo un negocio en eso y empezó a ser un mercenario. Y dentro de los posibles objetivos que había era Juan Pablo. Claro. Entonces, previo a su visita nos empiezan a entrenar con todas las posibles caras que podía tener este, este, Carlos. Sí. Este, para ubicarlos dentro de la multitud porque se podía sospechar, siempre hay, este, cuando hay una visita este, de un líder mundial, siempre se clasifica cuáles son los posibles atentados que se pueden desarrollar. Y se debe trabajar en combinación con inteligencia, con toda la fuerza. Con todos los elementos de seguridad de la población. ¿Qué lo parió? Qué bárbaro. Qué bárbaro. Interesante. Es, es fascinante, o sea, todo este mundo, digamos, es increíble. Sí, mirá, vos sabés que te cuento, yo sabés, el primer turista que me ha hecho un reportaje a mí fue Luis Beldi y después, este, Rodolfo Palacios para los libros de Robo del Ciro. Y Luis Beldi en su momento, allá por el 2014, que se llevó hasta la costa para hacerme entrevista, me dijo, mirá, Miguel, vos tenés que escribir un libro. Así que el 2014 que yo vengo postergando el libro. ¿Y lo estás escribiendo? No, ya lo estoy terminando. este año me senté y lo voy a escribir porque también todo me llamaba. Y escúchame, ¿y cómo, y de qué vamos a encontrar en ese libro? ¿De qué vas a hablar? Vos sabés que me pasó algo increíble. Nuevamente, uno no va haciendo este camino, van saliendo cosas, ¿no? Me surge y una señora guionista me ubica para que la ayude a hacer un guión de un policial. que todavía no salió, va a salir en algún momento, ¿no? Entonces yo, en esa colaboración, obviamente, se trata de un policial donde un ex, no puedo decir mucho, pero es un ex miembro de una fuerza especial, por eso recuerdan a mí, y contar todo este mundillo, ¿no? Entonces, en ese intercambio me dice, le cuento el libro, y la verdad yo no estaba muy contento con lo que estaba escribiendo porque me parecía tedioso, yo no soy Borges, y me dice, ¿sabes qué tiene que hacer? Me dice, estás equivocando, es guionista, Me dice, es que escribí historias cortitas. Ah, mira vos, y empecé un día y como Férez Damm, un día empecé a correr y no terminó más, y empecé un día y lo estoy terminando entre meses y lo terminé. Y hay un montón de historias cortas en el libro. Cortitas, cortitas, de mi época de niño, todas las cosas que me pasaron cuando era chico, que son sorprendentes, porque, nuevamente, yo entro a policía viniendo de una familia que no tenía ningún antecedente dentro de la fuerza ni familia, yo vengo de un barrio muy complicado en la capital federal, vengo de Matadero, vivía frente a la ciudad oculta. Epa, claro. O sea, yo vivía realmente, estaba más, dije un día, estaba más cerca para arriba las manos que para alto policía. Claro. Y sin embargo, me di vuelta y fui policía. Che, acá habla oyente Joaquina, recuerda que al Papa Juan Pablo II le pegaron un tiro en el Vaticano. Yo no me acordaba de eso. Eso fue previo, eso. Fue previo, claro. Sí, sí, fue previo. Que después lo agarraron, lo agarraron y cumplió condena y el Papa lo perdonó. lo hirieron, le metieron un tiro en la mano y en las costillas. Sí, ahora me acuerdo, ahora que lo contás. Bueno, ¿vos ahora qué edad tenés, Miguel? Estoy por los cumplidos 59 ya. Ah, tenemos casi la misma edad. Sí, señor. Yo este año cumplo los 60. Mirá. ¿Y cómo, estás bien físicamente, estás bien de la hernia, te cuidás, te duele, ¿cómo venís? No, no me cuido nada, al contrario, hago de todo, trato, o sea, el dolor ya, no me operé, el riesgo era muy alto, entonces aprendí a vivir con el dolor. Ajá, claro. Y, y bueno, siempre me gustó el deporte, así que, ahora abandoné un poco por el tema del libro, pero bueno, el año pasado empecé a hacer Kaiser, Ter, Mountain Bike. Sos un loco lindo, Kaiser, sos un loco lindo. Muy interesante, ¿eh? Sí, me pegué unos porrazos, me pegué unos porrazos terribles, este, el instructor se ríe, pues no, primero no entendía nada, que venga un tipo, el abuelito de Heidi, parezco que tengo la barba blanca. Claro. Que es un deporte que practican todos chicos jóvenes, capaz que el abuelito de Heidi, me enseñaba, bueno, y aparte, en necochea, o sea, que el viento es fuertísimo y las olas son altísimas. Sí. Entonces, en un momento determinado, me dijo, mirá, pues me parecía muy difícil, y yo, ¿qué es tan difícil, es esto? Y me dice, no, mirá, el día que vayamos a una laguna, pasan, pasan a marejar el caño, y era verdad, yo fui una laguna y la marejaba de taquitos. Mirá. Pero aprender, aprender en el mar, en necochea, era difícil. Qué personaje, ¿eh? Sos un personaje interesante, Miguel, la verdad. Yo te escucho hablar y, no, no, de verdad, la verdad que ha sido un gusto hablar con vos, sinceramente te digo. Me alegro entonces. Che, bueno, le quiero agradecer a Omar, que es del grupo Halcón, que me brindó el contacto tuyo, tuvimos una charla muy linda ahí en el consultorio odontológico, y por supuesto a vos, y la verdad que nos contaste un montón de cosas sobre un mundo que, bueno, todos desconocemos, ¿no? Y esa fue la idea que más me motivó para, primero para, en caso de la película, para mostrar un poco que se sepa la verdad, ¿no? Sí. Un poquito más de la verdad. Este, hay cosas de la película que son ciertas, o sea, esa desconfianza que yo, se ve tipo Luque que desconfía, no es que yo me daba cuenta que estaban por escapar, sino que yo, algo me presentía. Claro, había algo que no te cerraba, claro. Había, claro, había muchas cosas que no me cerraba. Este, y después, bueno, la motivación de escribir este libro, que bueno, ya le estamos haciendo propaganda. Buenísimo. Bueno, bueno. Bueno, amigo. Y cuando lo tengas ya a la venta, mandame un mensaje y... Perfecto. Sí, yo calculo que ya, ya te, me faltan, ¿verdad? Cuatro historias me faltan, que ya las tengo en la cabeza, ya las tengo seleccionadas, después te viene la corrección y ya tengo la editorial y todo, así que calculo que dos meses ya está en la calle. Buenísimo. Bueno, Miguel, te quiero mandar un gran abrazo, un cariño a tu familia, gracias por este tiempo, la verdad que fue, fue espectacular hablar con vos. Antes me gustaría, por favor, si me permitís, saludar a todas las fuerzas de seguridad del país, que están velando por la seguridad de todos nosotros. Sí, señor. Y en especial, este, a, a Silvio Junior, que está de servicio, allá en La Plata, con el grupo de compañeros, ahí están custodiando ahí. ¿Cómo, cómo repetí el nombre? ¿Cómo se llama? Es mi hijo, Silvio Junior, en la vida sin nombre. Bien. Bueno. Está trabajando, así que, bueno, muchas gracias. Bueno, les mandamos un gran saludo a todos los que nos cuidan en una profesión que realmente se la juegan todos los días por nosotros. Hemos hablado con Miguel Sileo, negociador, o ex negociador de rehenes, la verdad, una maravilla. Te mando un gran abrazo. Hasta pronto. Chao.